Como parte de la restitución de derechos que realiza el buen gobierno del comandante Daniel Ortega hacia los jóvenes se realizó la entrega de bonos a más de 5.714 bachilleres en todo el departamento de Matagalpa. Bueno, el día de hoy en el municipio de Matagalpa se está haciendo la entrega del bono hacia los bachilleres. Un bono que viene a restituir la oportunidad que se le había negado durante muchos años a gobiernos anteriores a los estudiantes y que prácticamente viene a solventar como una gran ayuda a los jóvenes que están el día de hoy recibiendo lo que son de las secundarias de Matagalpa. Esto como apoyo a los jóvenes que inician su camino hacia las carreras universitarias, los bachilleres expresaron sentirse muy contentos ya que con esto se les facilitarán los gastos para ingresar a las distintas universidades tanto públicas como privadas. ¿Cómo te sentís con la restitución de derechos que nos está regalando el bono? Bueno, primeramente muy agradecido ante todo porque muchos lo necesitamos para nuestra promoción, para satisfacer los gastos que muchas veces son muy necesarios. Sinceramente muchas personas lo necesitan, yo lo necesito y muchas gracias le damos al gobierno, principalmente al comandante Daniel Ortega por haber restituido este derecho. Nos satisfecha porque gracias a Dios nos van a dar este bono y podrías sufrir una de las cuantas necesidades que hay en nuestros bachilleres. Le damos gracias pues al gobierno y a Dios primeramente. Gracias por jugar mi juego. Con imágenes de Manfred Laguna les informó Jocelyn Pérez para la red de comunicadores de Matagalpa.